En los manos de la gobernación, precisamente aquí está la Asociación Sindical de Trabajadores de la Superintendencia Terminal Petroleo, Balado concretamente. Hoy ellos han salido a las calles de Esmeraldas, precisamente han de tener algún reclamo. Con uno de sus dirigentes o trabajadores, el señor Sedeño, cuéntenos qué está pasando. Señor periodista, colectividad esmeraldeña, tengan ustedes muy buenos días. Es lamentable volver nuevamente a expresarle al pueblo esmeraldeño la situación caótica que vivimos en nuestra institución, en la superintendencia del Terminal Petroleo de Balado, una institución noble que genera para el Estado. En estos últimos años no hemos visto en decadencia, así que en estos momentos no hay dinero ni para comprar el combustible para las embarcaciones. Nos están adeudando nuestras horas extras, y están cambiando de superintendente, como cambiarse de media cada rato. Cada semana han cambiado ya dos veces, y nuestra compañera, Vendo Maldonado, que es compañera de carrera, ha hecho una función en menos de 20 días, ha sacado tres embarcaciones a trabajar, porque esos dineros van a las arcas del Estado, porque eso sirve para educación, para salud. Es eso lo que necesitamos, y eso es lo que pedimos a nuestros señores que están arriba en el METOP, en la Subsecretaría de Transporte Marítimo y Subial, que manden superintendentes que vayan en beneficio de la institución, a sacar adelante nuestra noble institución. Tal vez a esto no lo arreglan las flotas, porque a lo mejor interesa a alguien mantener el contrato. Se presumen muchas cosas, señor periodista. En especial, mire, el remolcador Marte se encuentra todavía desde el mes de abril, que fue a dique, hasta el día de hoy ha llegado a nuestra área, a seguir trabajando como lo ha hecho todos estos 20 años últimos aquí. ¿Esta es la única problemática o hay otras? Hay muchas problemáticas, pero nosotros ya estamos indignados de que tantas cosas nos sucedan en nuestra institución y no podemos dar una solución ahora a nuestros problemas. Se nos vienen los problemas ahora de nuestro sueldo, esperemos que hoy día paguen, y se nos estén agudando horas extras de meses anteriores. Entonces, no es justo que no haya ni para el combustible, una institución que produce, que genera riqueza para el Estado. En todo caso, esto es una acción preventiva. Esto es preventivo, sí, vamos a llegar nosotros programados primero a la gobernación, luego vamos a hacer una movilización en bus, más o menos unos 50 compañeros, hasta el Ministerio de Transporte de Obras Públicas, porque nuestra voz tiene que ser escuchada en la ciudad de Quito. Ok, son los trabajadores de sueldo. Otro dirigente por aquí, otro dirigente. Don Fernando Flores. Don Fernando Flores. Vengan por acá, don Fernando, venga. Un momentito, estamos en directo por aquí en la transmisión. Bueno, así es, así es. Va a estar concretando, va a concretar la reunión con los funcionarios de la gobernación, si es posible con la propia gobernadora, pero ahí tiene mucha de la información. La asociación sindical de trabajadores, los trabajadores, a ver, acá hay otro dirigente también que se quiere pronunciar en todo el país. A las autoridades aquí de la Esmeralda, a los asambleístas, que están para ayudar a las colectividades, a las instituciones, a la ciudadanía esmeraldeña, por favor, que se acerzonen, que tenemos un clamor de que nos ayuden. Eso, pedimos a las autoridades. ¿Con este gobierno no han tenido ningún acercamiento hasta ahora? Ninguno, ninguno, hasta la vez. Y así lo queríamos tener, no podemos porque nos cambian de superintendente a cada rato. Y nos mandan un extraño, ni siquiera conocen ni esmeralda. Afirmativo. Quieren manejar a control remoto por teléfono la institución. Por eso no avanzamos. Ok, gracias. Son los trabajadores de la asociación sindical de SUIMBA, Terminal Petrolero, Balado concretamente, que hoy salen a generar una protesta en torno a la situación que está aconteciendo y que nos dicen en torno a esto. Bueno, ya los van a recibir, solamente brevemente, los van a recibir la gobernación. Sí, sí, justamente, el día pasado, a partir del día lunes, habíamos tenido contacto con la gobernación y hoy nos agendaron una cita con la gobernadora para las 10 horas 30 de la mañana, en la cual vamos a tener un diálogo con los trabajadores de la superintendencia de Balado, con la señora gobernadora, a fin de que podamos llegar hasta el señor presidente, el señor ministro de transporte, y una vez por todas tratar... ¿Qué se le va a plantear? Entre trabajadores y administradores del Estado, las soluciones para la entidad. ¿Qué se le plantearía concretamente a la gobernadora? Bueno, el planteamiento de la gobernadora es que sea la principal autoridad de la provincia, que sirva del nexo o puente entre nuestra entidad y quienes están arriba haciendo las funciones de administradores del Estado. Ese es el principal planteamiento que le vamos a hacer y hay otras situaciones más que estamos dentro del diálogo. Ok, muchas gracias. Ese es el dirigente de los trabajadores de Zumba. Hoy generan una protesta, un diálogo, también van a conversar con la gobernación. Zumba se defiende, Zumba no se vende, Zumba se defiende, Zumba no se vende, Zumba se defiende.